Lo volviste a hacer. Te lo mereces. Hoy los lentes escapamos del castillo del carapalito. Lo lograremos, ¿verdad? Así es, mi amor. He sufrido tanto, pero desde ahora sé que la vida me depara momentos hermosos. Porque si hay algo que he aprendido, es que quien no olvida la fe y la esperanza, finalmente gana. Pase lo que pase, solo con fe, esperanza y persistencia. Es todo lo que necesitamos. Los fantasmas del pasado nunca podrán acabar con las esperanzas del presente y los sueños del futuro. Fugitiva llega a su final este viernes 11 de octubre a las 3.30 de la tarde. El 12 va con vos. ¡Aplausos del pasado que ya no se feran! ¡Aplausos del pasado nunca! ¡Aplausos del pasado del pasado!